La leyenda catamarqueña continúa Está en tu corazón Él es Gonzalo Gracias lunas y producciones, papá Domingo por la mañana Un niño va sin consuelo Con un ramito de flores Pasó lento en silencio Domingo por la mañana Llega a ser triste lugar Y donde descansa hace tiempo El alma de su mamá Ahora hoy día algo está ahí Y como si ella escuchara Le está diciendo bajito Cuanto le extraña y la ama Vieja me siento muy solido Tengo en el alma un dolor Y en el jardín de mi vida La mejor flor se secó Mamita, mamita ¿Y por qué te quedas callada? Ay, despierta mamita Volvamos juntos a casa Mamita, mamita ¿Cómo te extraña mi cama? Ay, despierta mamita ¿O acaso estás enojada? Vieja querida Para vos, esta humilde canción Cuando te amo y te extraño Mami En el día en que te fuiste La casa quedó vacía La casa quedó vacía Las flores se marchitaron Te llevaste mi alegría Y en el mejor hospital Pueden curar esta hereda Mamita, mamita Porque hay muy triste poder Al ser que te dio la vida Soñé mi vida a tu lado Tengo pa' ti lo mejor Y cuando mal me hace falta Mi vieja ha sido con Dios Mamita, mamita ¿Por qué te quedas callada? Ay, despierta mamita Volvamos juntos a casa Ay, mamita, mamita ¿Y cómo te extraña mi cama? Ay, despierta mamita ¿O acaso estás enojada? Para todas las madres Con cariño y mucho respeto Ahí va Mamita, mamita ¿Por qué te quedas callada? Ay, despierta mamita Volvamos juntos a casa Mamita, mamita ¿Cómo te extraña mi cama? Ay, despierta mamita ¿O acaso estás enojada?